... Nos encontramos en la calle Hilario Cuadros al 100, puntualmente estamos hablando de el ingreso, el límite entre el barrio Virgen Misionera todavía y lo que es San Ignacio del Cerro. En este lugar, que más o menos queda a la altura del kilómetro 7 aproximadamente de la avenida Pioneros, cerca del cruce con lo que es la traza de la calle Libra, a unos 100 metros de Pioneros se está produciendo este incendio. Está en el centro de una cuadra, este predio no es el predio de la casa afectada, pero es el predio desde donde se pudo trabajar justamente con una estructura que es complementaria de la casa principal a la que se ingresa por una de las transversales. Un importante despliegue tanto de la policía de Río Negro como de la gente de bomberos cuartel Melipal. Puntualmente están en pleno trabajo, están ya de alguna manera finalizando buena parte del desarrollo y han cortado preventivamente la calle, repetimos Hilario Cuadros. A ver si podemos molestar unos minutos a Miocevic. Un trabajo difícil porque se combinaba que está en el centro de la cuadra prácticamente la estructura y aparte hay mucha vegetación. Mucha vegetación, pino, sí. Aparentemente es un galpón, una carpintería que funcionaba ahí, por eso había mucha madera adentro. Y bueno, fuimos alertados por los vecinos, un rato después a las 8, no te puedo decir bien la hora. Y de ahí se desplazaron tres móviles de acá del cuartel de Melipal, dos móviles de Coigües y de Catedral. Que bueno, el de Coigües está trabajando acá y el de Catedral tuvo que ir a una intervención con una explosión de un transformador ahí en el kilómetro 7, así que fue para otro lado. Bueno, lo del incendio este, destrucción total, no quedó nada. Sí, era todo, la construcción y toda la carga de fuego que tenía dentro hizo de que, bueno, evitamos que se expanda a la casa del dueño y a otras casas vecinas, pero no más que eso. Claro, de hecho hay una línea de árboles que hizo preocupar bastante, ¿no? Y sí, porque es el cerco, sería el fondo de la casa, la línea con el vecino, y es todo un pinar, un árbol al lado del otro, que quedaron todos quemados, pero bueno, lo pudimos parar ahí sin que siga hacia el este, sobre todo con el tema del viento este. Ayuda a la lluvia, que está húmedo la vegetación, ¿no? El viento ha sido una complicación, pero la humedad permitió atenuarlo, ¿no? Exactamente, nos ayudó bastante, porque el viento está fuerte, pero bueno, llovió mucho durante la noche. Fue más fácil circunscribirlo en el lugar para poder controlarlo.